¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con un reporte de batalla más de Sub-Vice and Fire, juego de miniaturas de Juegos de Tronos publicado por Kumi or Not y Dark Sword. En esta ocasión estaremos en un enfrentamiento con 30 puntos entre Victarion Greyjoy y la casa Stark, representada por Robb Stark. Decidimos utilizar solamente el contenido que está dentro de las cajas de inicio y además de esto, utilizamos los sets de tarjetas 2021 para la casa Stark. Es un escenario de Juegos de Tronos, algunas modificaciones y lo hemos titulado Cuestión de Orgullo. Hay 5 marcadores de objetivo, el central da 2 puntos de victoria, los otros 4 dan 1 punto de victoria a cada uno. Además pueden ser capturados por una unidad que solamente lo puede tirar en dado caso si falla chequeos de moral. Cada unidad eliminada da 1 punto de victoria y la unidad de líder da 2 puntos de victoria. Veamos entonces a las fuerzas, en este caso comenzamos con las fuerzas que nos trae Peter. En esta ocasión y son los Stark de Robb. Catherine Stark, la Lady Stark, estará representando la casa en el tablero político, en el tablero táctico. También tenemos a Grey Wind como parte del ejército y a Robb naturalmente en una escuadra de Sworn Swords. Atrás otra escuadra de Sworn Swords, ninguna modificación, ese oficial que ven ahí no está ahí, ignórenlo. Tenemos una escuadra de Berserkers de la casa Umber y finalmente atrás a la caballería ligera de la casa Stark. Con eso cerramos 30 puntos de ejército, 6 activaciones. Vámonos directo con la casa Greyjoy, que yo traigo en esta ocasión representando las fuerzas de Victarion Greyjoy. En el tablero táctico, donde están los políticos, tenemos a Aerion Greyjoy y a Roderick Harlow. En la mesa de batalla tenemos a la escuadra de Victarion Greyjoy, que son unos Ironborn Reavers. Y otra escuadra exactamente igual, Ironborn Reavers con Asha Greyjoy. Atrás tenemos una escuadra de arqueros, de los nacidos del hierro. Y para cerrar la lista tenemos a unos Reapers, unos Harlow Reapers, acompañados de un Warthorn. Con eso cerramos nuestra lista de 30 puntos y nos vamos directo al despliegue inicial de nuestras fuerzas. Peter se aseguró de colocar en una banda a su caballería ligera y en la otra a Greywind, para tener movilidad por ambos flancos. Yo me concentré más bien en el centro, tratando de eludir a Greywind, pero no hay de otra. Ahora, tiramos iniciativas y a final de cuentas Peter termina venciendo en un desempate con un 6. Así es que él decide que yo vaya primero en la activación del turno 1. Tomo mis 3 tarjetas iniciales, mis tarjetas tácticas, nada más una de ellas me podría en dado caso dar una cierta protección. Vamos a asegurarnos de eso, las otras no tienen ningún tipo de uso actual. Así es que voy a necesitar tomar tarjetas y mando a Aerion Greyjoy. Las nuevas tarjetas son exactamente una repetición de algunas que ya teníamos. Entonces no verán mucho uso en este turno, pero bueno, turno 2. Vamos a poner un marcador de debilitados a la caballería ligera de los Stark y vamos a motivar y aplaudir para que Aerion Greyjoy esté ahí apoyando a nuestros arqueros en el flanco. Entonces Peter utiliza su orden para que estos chicos hagan un shift de 3 pulgadas y los Berserkers están un poco más cerca que el resto del ejército. Ya les urge llegar al combate, acabar con esto rápido, 1, 2 o 3 golpes y regresar a casa temprano antes de las 6. Catherine Stark toma control de la corona e intenta manipular nuestra mente débil en los arqueros y lo consigue. Perdemos a 2 de nuestros hombres. Y además de eso, Catherine Stark le quita el marcador de debilitados a la caballería. A los mismos que estará manipulando en este primer turno. Entonces movemos adelante en una marcha completa a mi escuadra con Asha Greyjoy. Y Peter hace lo mismo con sus Berserkers, los cuales se mueven a control de objetivo, de hecho, y lo capturan. Nosotros por el momento no hemos capturado ninguno. Pero eso se acaba cuando movemos a estos Reapers a control en el flanco izquierdo y ya tenemos uno de los marcadores. Peter hace lo mismo entonces con su escuadra de Swirl Swords justo enfrente de mis Reapers. Las fibras que entretejían ese acuerdo después de la guerra entre ambas casas se han roto. Hay muchos rencores de por medio y finalmente esto detona en una batalla. Voy a mover adelante entonces a mi escuadra con el mismísimo comandante Victarion. Y estoy justo con un bosque adelante a propósito por si me decide encargar en la caballería ligera de los Stark. Se mueve a máxima velocidad y está tratando de flanquear precisamente a mi escuadra de Victarion Greyjoy. No hay todavía control de objetivo en parte, lo dejé a propósito libre para poder mover a los arqueros. Pero ahora que finalmente los voy a activar, recibo primero el beneficio de curar a uno gracias a Aerion Greyjoy. Y no necesito moverme, voy a disparar mis arcos contra esa escuadra pegando a cuatro para arriba contra la caballería. Peter falla tres de sus salvaciones, eso le va a costar a uno de sus jinetes. Es el primer golpe que recibe el orgullo de los Stark y ahora hacen su chequeo de moral, el cual nuevamente falla. Y para mi buena suerte son tres heridas adicionales, así es que se quedan con una sola fila, con un solo rank. Y yo doy por concluidas mis malas intenciones de este día. Peter entonces mueve adelante al mismísimo Rob Stark, máxima velocidad. Y hay un poco de asco entre estos hombres al ver los cadáveres de aquellos que cayeron primero en la primera oleada de enfrentamientos. Reservé a Roderick hasta el final porque tenía la doble decisión, ya sea ataques adicionales, que son los que decido hacer a final de cuentas, con los arcos contra la caballería. Mismos que Peter falla nada más uno en esta ocasión. La otra opción era moverme a los caballos y poder tomar control del objetivo. Decidí sacrificar el objetivo por causarle más daño a la caballería. Tal vez no gane ese punto adicional en este turno inicial, pero sí tenía la esperanza de debilitar moralmente a esos chicos y que ya no fueran una amenaza, pese a que Catherine Stark está por ahí. Peter cierra las activaciones, moviendo a Grey Wind por un costado, amenazando a Miss Reapers. ¿Yo gano nada más un punto de victoria? Podrían haber sido dos. Peter se lleva dos puntos de victoria. Vamos a ver si ese sacrificio vale la pena. Sé que Peter va a tomar la primera activación en este nuevo turno dos. Vamos a ver qué sucede. La gran decisión de Peter está entre lanzar sus cargas iniciales o bien, en dado caso, recuperar las heridas que ha sufrido en su caballería. Y es lo que decide hacer con Catherine Stark tomando control de los costales. Y esos recursos van a ayudar que su escuadra de Berserkers se beneficie de su guía y de su consejo. Mientras que nosotros mandamos a Aereon Greyjoy a nuestros arqueros. Esa manipulación nos va a permitir que, al controlar las espadas, nuevamente podamos atacar con nuestros arcos. Por cierto, había un marcador de Pillage por ahí pendiente de colocar en la escuadra de Victarion. Aquí están las tiradas para poder dispararle nuevamente a la caballería, que ahora se curó uno, por cierto. Ya tiene un caballo más. Peter aún así falla dos de sus salvaciones, sufriendo dos daños en ese recién llegado. Y el chequeo de moral nuevamente va a generar daños. En esta ocasión son dos, así es que cuando menos sobrevive uno de sus jinetes y le quedan dos puntos de vida. Con eso acabamos nuestra malignidad. Que, por cierto, equipamos Finger Dance a esa escuadra también para poder tener ese doble apoyo. Peter entonces decide mover a su caballería, lo que queda de ella, en una carga, a un costado de mis arqueros. Consigue la distancia sin ningún problema, así es que, bueno, ya estamos en problemas. Aquí están sus ataques. Nada más son cuatro dados, pero pegan de cuatro para arriba. Falla uno de ellos, tiramos salvaciones trágicamente, como nos están pegando por un costado. No resistimos los golpes, nada más vemos venir a un solo jinete que rompe nuestras filas. Nos desmoraliza, además de todo. Así es que, en un inicio tenemos muy buen chequeo de moral, pero nos obliga a Peter a repetir las tiradas, cuando menos de los dos dados principales, y sufrimos otras tres bajas más. Estamos prácticamente en una fila, aunque, bueno, por ahí tenemos un arquero que todavía mantiene el honor y el número de dados que podemos tirar. Mandamos entonces a Sir Roderick a control de la corona para tratar de debilitar al señor caballo, que nos está fastidiando. Peter entonces hace un excelente chequeo de moral. Trágicamente no vamos a poder hacerle esos daños que le faltaban. Llegó el momento en que Grey Wind haga de las suyas, así es que con su mirada y gruñido se lanza contra nuestros Reapers en una excelente carga de 1-1 afortunadamente, así es que no va a tener los beneficios de una carga organizada. Pese a todo eso, son 4 dados de ataque, 2 de ellos son muy buenos, 2 6s, y nosotros los resistimos sin ningún problema. 6 es 6 aquí y en cualquier lugar, así es que, bueno, esa es una gran ventaja. No nos hizo nada. Y nosotros no sembramos, pero sí cargamos Victarion, Grey Yohira para encarar nuevamente a la caballera ligera. Vamos a tratar de limpiar ese flanco. Trágicamente sacamos un 1 y no nada más es una carga desorganizada, sino además falla la carga. El chequeo de moral afortunadamente es bueno. Estamos todavía en la jugada, pero nos quedamos muy expuestos, paralizados y enseñándole el trasero a las unidades enemigas. Eso no va a ser bueno. Peter, por cierto, decidió utilizar Superior Positioning en nuestra carga al momento de declarar la carga y tomamos las penalidades. Que de todas maneras falló la carga, ¿verdad? Pero bueno, Peter entonces se mueve adelante con una carga súper exitosa, de muy buena suerte. Necesitaba el 5 y llegó con el 5, con sus bárbaros que están allá atrás. Es una carga también desorganizada, dado los bosques por los cuales cargó, pero nos está pegando por atrás. Óigame, eso no se hace. Aquí están las tiradas para poder pegar buenos éxitos. Estos tres de ellos, y qué dramático, con seis. Y termino perdiendo a dos. Pero Peter decide que queme ese marcador de vulnerable para repetir el único éxito que tuve y termino perdiendo entonces a tres de mis hombres. Lo que más le interesa a Peter es que tire el marcador de objetivo. Y si de hecho voy a fallar el chequeo de moral, así es que pierdo a otros tres hombres para mi mala suerte. Pésimos dados he estado sacando y además tiro el objetivo. Pero no donde él quería, sino donde yo lo necesitaba. Justo en medio de mis arqueros y mi escuadra, para poder capturarlo en dado caso en otro turno. Viendo la oportunidad, decido ir tras el trasero de esa escuadra de Berserkers con la escuadra de Asha Greyjoy. Y es una exitosa carga también. Estamos haciendo aquí ya un trenecito, señores. Y a final de cuentas, Asha le pone un marcador de vulnerable a la escuadra de los Berserkers. Y aquí están los dados para poder impactar. No los que me hubiera gustado tener, nada más fueron tres éxitos. Ahí están las tiradas de intento de defensa de Peter y no va a conseguir nada con esos dados. Hay que ser sinceros. Termina perdiendo a tres de sus hombres. No hubo necesidad ni siquiera de quemar el marcador de vulnerables. El chequeo de moral nuevamente me beneficia y va a terminar perdiendo a dos hombres más. Estamos más o menos en lo mismo. Nos pegamos por atrás, así, en trenecito. Y terminamos perdiendo una fila, por lo menos. Eso nos va a dar un marcador de pillage que en unos momentos vamos a colocar. Peter entonces decide unirse también aquí al evento, a la fiesta, al ver que se está formando aquí la fila del conga. Aquí la diferencia es que los ataques de la escuadra de Rob Stark, que está atacándome por la espalda, son organizados. Una carga organizada. Así es que Peter va a poder repetir los fallos, lo cual hace inmediatamente. Sus tres fallos se traducen en uno adicional. Son cinco impactos que recibe mi escuadra. Que, por cierto, yo defiendo dos de ellos. Seis son seises. Y pierdo a tres. El chequeo de moral es el que me preocupa. Yo pensé que en esta escuadra estaba Asha, pero no. Victarion Greyjoy es el que está aquí. Asha estaba en la de adelante. Pierdo trágicamente a tres hombres más. Malas tiradas de moral. Y con el peor resultado posible. Con el dado de tres, sacando tres. Entonces, con los Reapers. Vamos a atacar a ese lobo. Vamos a quitárnoslo de encima. Tenemos las herramientas. Y venimos del mar. Así es que casi todos estamos por lo menos calificados para matar los marinos. Que ya es algo. La mala noticia es que Peter pasa todas las salvaciones de Greywind. Así es que no sufre tampoco nada de daño. Y entonces termina moviendo delante a su otra escuadra de Sworn Swords. Para amenazar a nuestros Reapers. Con una posible carga en el turno siguiente. De esta manera, no me falta nada más activar a los arqueros. Los cuales, al momento de activarse, gracias a Aerion, se curan uno. Y vamos a utilizar entonces Sustained Assault. Vamos a sacar las espadas en lugar de los arcos. Y aquí están nuestras tiradas. Afortunadamente, logramos dos impactos. Que ya también es algo. Y con eso es más que suficiente para matar al caballo. Pero no lo conseguimos. Peter saca muy buenas salvaciones. Obligamos a que las repita. Por lo menos recibe una herida adicional. Eso ya va a ser ganancia. El chequeo de moral, que era lo que le apostaba. Lo pasa. Hubiera sido ya para eliminarse esa escuadra. Mala fortuna en los dados, definitivamente. Afortunado en el amor. Y Peter ha tenido la suerte de su lado. Lo que me lleva a cuestionar su vida marital. A final de cuentas, se trata de Rob Stark. Y no tomó las mejores decisiones en ese aspecto. Haciendo el chequeo de puntos, yo recibo nada más uno adicional. Me voy a ir a dos. Peter se queda con seis. Mientras nos vamos al turno tres. El turno que no me gusta. Porque la iniciativa nuevamente regresa a mis manos. Que siendo sinceros, es justo lo que estaba esperando. Voy a mandar entonces a Aerion Greyjoy. Control de las espadas. Estos chicos se regeneran. Uno, por lo menos. Y Peter, por cierto, utiliza la habilidad especial de Rob Stark para poder hacer un reacomodo. Un shift de tres pulgadas en esa escuadra y poder pegarme por un costado cuando decidan cargar. Ya lo veo venir. Ya es inevitable. Pero tengo que resistir allá. Entonces, regresamos a las acciones. Y aquí están nuestros ataques contra la caballería. Pésimos dados, señores. Es justo lo que les decía. Algo bueno tengo que estar haciendo en casa que no estoy haciendo aquí en el campo de batalla. De entrada, era un Greyjoy y esperaba que cuando menos lloviera. Pero no, el agua no nos ha favorecido. Peter utiliza un Southern Retreat para poder retirar a su caballería ligera y después poder cargar a gusto. Y ahora manda a Catherine Star al control de las espadas. Digo, de la corona. Para intentar manipular nuestra mente. Y si lo consigue. Ya sabemos cómo funciona esto. Mis tiradas, sabemos de entrada que van a ser malas. Así es que me quedo con una sola fila de arqueros. Turno de Asha Greyjoy que contraataca a esos Berserkers. Tiene un marcador de pillage. Lo cual le va a ayudar a impactar de 3 para arriba. Pero haz de cuenta que no existe. 4-1, señores. Así o más. Y pega nada más 2. Los cuales Peter, les digo, saca doble 6. Siendo sinceros, mi objetivo no era causar heridas. Sino por lo menos causar una sola. Y obligar a que fallara el chequeo de moral. Para poder tirar ese marcador de control de objetivo. Es mi única manera de apostarle una victoria. Peter entonces decide activar a su caballería. La cual carga nuevamente contra mis arqueros. Con ese beneficio de carga organizada. Va a poder tirar cuando menos 4 dados. Y repetir los fallos. No hubo necesidad de eso. Los 4 pegan. Porque es Peter. Y todo va a ser de 4 para arriba. Y termino fallando lo suficientes. Como para perder a toda mi escuadra. Así es que vamos a darle un punto de victoria a Peter. Por eso. A la pérdida de nuestra escuadra. Y queda libre para poder atacarnos por la espalda nuevamente. Es mi turno. Y decido activar a Victarion Greyjoy. Es un momento de brillar. Vamos a atacar precisamente a la escuadra de Rob Stark. Que tiene un marcador objetivo de 2 puntos. Y le pegamos 3. Además están debilitados. Perdón. Vulnerables. Peter tira. Falla uno de ellos. Gastamos el marcador de vulnerables. De hecho nada más falló uno. Pero lo pasa. Pierde a 2 hombres. Es justo lo que necesito. Ahora lo que necesito es que falle ese chequeo de moral. El cual no. Consigue sacar bastante bueno. Con un 6 y un 5 señores. ¿Esperaban menos que eso? La verdad no. Y ahora Peter decide atacarnos con los Berserkers. Nuevamente pegándolos por la espalda. A la escuadra de Asha. Malas tiradas en verdad. Y eso es bueno. Nada más me hace 2 heridas. Las cuales fallo lógicamente. Voy a perder a 2 hombres en la escuadra de Asha. El chequeo de moral. Es finalmente bueno. Hasta el dado de 3 se dignó a sacar un 1. Turno de mis Reapers. Si Peter se atacara el lobo de los Starkey. Finalmente le hacemos 3 daños. Le va a quedar un solo punto de vida. Y Peter pasa el chequeo de moral. Era casi imposible que lo fallara. Pero bueno. Cuando menos ya lo dejamos herido. Y con eso acabamos nuestra activación. Y nuestras malignidades en la mesa de batalla. Peter entonces declara la carga al costado de nuestra unidad. Y lo consigue con un 6. Claro. ¿Cómo iba a fallar? Más que suficiente para conseguir la carga organizada. Y pegarnos por el costado. Nuestros Reapers están en problemas. Peter decide utilizar la habilidad especial de sus Sworn Swords. Para poder generar ataques críticos. Y además Sundering. Aquí están las tiradas que repite Peter. Por su carga organizada. Nada más una adicional. Son 4 impactos. Que salvamos con 6. Lo cual no se da señores. Perdemos a 4. Esto no se va a quedar así. Porque todavía está Greywing. Y nos va a pegar por el otro lado seguramente. El chequeo de moral es bueno. Aún así. Lo tomamos como un respiro. Y Peter termina haciéndose sus dos daños. Debidos por utilizar la habilidad especial de los Sworn Swords. Mandamos a Roderick. Para poder hacer un movimiento. El cual nos lleva a recapturar el objetivo con estos chicos. En su retirada. La cual no fue muy buena. Greywing entonces ahora sí ataca. Aquí están sus dados. Nada más. Dos impactos exitosos. Aquí están nuestras tiradas de salvación. Con 6 nuevamente. Si fallamos. Perdemos a dos hombres. Y además vamos a tener que hacer un chequeo de moral. Ahora sí lo fallamos. Y perdemos a otros dos hombres más. Vamos a tener ya solamente una fila resistiendo. Y las cosas no pintan nada bien para mis muchachos. No conseguí arrebatarles esos objetivos. Y ahora Peter nos ataca con su otra escuadra de Sworn Swords. Con Robb Stark. Utilizando Winter's Might. Además de eso utiliza la habilidad especial de los Sworn Swords. Que se van a sufrir dos heridas a cambio de generar críticos. Los golpes son repetidos. Lógicamente nada más tres impactos. Uno de ellos es doble. Por ser crítico. Fallo todos ellos. Así es que nada más quedan dos vivos. El chequeo de moral es desastroso. Y pierdo a otros tres más. No me alcanza para pagar. Así es que termino sacrificando toda la escuadra. Pierdo también a Victarion Greyjoy. Lo cual le va a dar un punto de victoria adicional a Peter. Y haciendo precisamente un conteo de objetivos. Me doy cuenta de que yo cuando menos voy a generar dos puntos de victoria adicionales. Me voy a ir a cuatro. Pero el enemigo Peter y los Starks se van a llevar trece puntos en total. Ya con las unidades eliminadas. Es una clara victoria de la supremacía de la casa Stark. Por ahí los rumores cuentan que pronto tendrán a la cabeza de la familia de regreso. Peter. Winter's Come. Peter regresará nuevamente con los Starks próximamente en otra batalla. Y tendremos a otros del grupo acá del clan de regreso para un torneo. Gracias por acompañarnos. Vamos a la siguiente batalla. ¡Gracias! ¡Gracias!